Esther te va a contar que los premios que tienen. Yo paso a detallarte, Lizy, los premios son muy lindos, están en exhibición, eso también gustó mucho, los adquirimos y los ponemos en exhibición, o sea que la gente ve realmente qué es lo que va a ganar o que tiene la posibilidad de ganar, que eso también es importante. El primer premio una valija más un balde con productos de limpieza, el segundo premio un acolchado de dos plazas y media, el tercer premio una pava eléctrica Atma, el cuarto premio un bolso para viaje, un lindo bolso, un tamaño bastante grandecito, el quinto premio una mini Pimer Atma, el sexto premio una tostadora Phillips, el séptimo premio un juego de sábanas de dos plazas y media, 100% algodón, el octavo premio un reloj de pared en vitro fusión, el noveno premio un manteles con cuero de dos metros y el décimo premio una toalla y un toallón. Los premios son de muy buena calidad porque también tratamos de que sean útiles y de que sean de calidad, porque la gente se fija mucho en eso también. Están muy muy lindos, el año pasado como decía Ana, lo vendimos muy bien, lo pusimos a un precio muy accesible a 15 pesos porque nos pareció que irnos un poquitito más arriba a la gente le cuesta, estamos llegando a fin de año, muchos gastos, entonces bueno, nos pareció que 15 pesos, estaba muy bien. Y un agradecimiento a la gente que concurre a los talleres porque en ellos distribuimos algunos bonos, les damos 5 o más números a cada uno, los que quieran, obviamente tienen la opción también de no vender, el que no quiere hacerlo, ¿no es cierto? Pero nadie dice que no, así que bueno, aquí tenemos en el centro a la venta también bonos. Así que el que quiera acercarse, quiere venir a ver los premios y comprar y colaborar con nosotros, bueno, es la única vez al año que hacemos bonos de contribución. Eso nos ayuda, como decía Ana, a pasar el veranito, a estar más tranquilos, más holgados. Y con respecto a las actividades, lo vamos a hacer este año. Vos hablabas de las actividades del año pasado, que nos fue muy bien. Este año lo vamos a volver a hacer. En el de febrero ya están trabajando la coordinadora y todas las profesoras, que son unos amores, porque realmente trabajan un montón. Ya están organizando las actividades de verano. Este año vamos a hacer algunos cambios, algunas sorpresitas a ver con respecto a eso. Así que bueno, ya lo vamos a dar a conocer en el mes de diciembre. Bien. Esther, ¿cuántos bonos va a haber a la calle en la venta? Son mil bonos de contribución. Nosotros con eso estamos felices. Por eso también le pusimos, como te decía, ese importe, porque nosotros queremos vender todos los números. Y el bono anterior realmente se vendió muy bien. La gente miraba los premios y decía, ¿qué es eso? Bueno, el bono de contribución, ¡ay, bueno, dame un numerito! Así que queremos venderlos todos, como nos fue la otra vez, que sabemos que va a ser así. Y son mil números que a nosotros nos viene re bien, un ingreso que realmente nos viene de maravilla para solventar estos tres o cuatro meses, porque después el PAMI empieza a mandarlos los sueldos, no esos tres meses de los profesores, pero sí los otros sueldos. Así que nosotros tenemos que ir acumulando una base para no que no nos tome de sorpresa. Y además, como buenas amas de casa, eligieron premios, como bien decía Esther, que son muy útiles, que a la señora obviamente les va a gustar y les va a servir, que es lo importante. Sí, porque hay cosas, nosotros nos inclinamos más por este tipo de cosas porque sabemos que son útiles y que si no lo necesita el que lo gana, a lo mejor lo puede obsequiar. Porque si vos te vas a cosas de vajilla o por ahí a adornos, te dicen, ¡ay, que no, que juntan tierra! ¿Viste cómo venimos adelante? Entonces, este tipo de cosas le viene a todos muy bien y nos parece que sí, que realmente son útiles. Bien, por último, ¿cuándo sortea? Sortea en la lotería de Navidad. No sabemos bien qué día, pero ya la gente después llegando a Navidad va a ser por Lotería Nacional y el día de Navidad siempre, creo que hay unos días antes del 24, pero ya después lo vamos a dar a conocer y eso no hay problema. Bien, gracias. Y si nos queda algún premio, que seguramente que no, porque lo vamos a vender todo, después veremos qué hacemos. Bien, gracias.